Tecnoform Maltek somos la empresa líder de nuestro sector. Nos especializamos en el desarrollo y fabricación de perfiles aislantes de poliamida, el material más eficaz para mejorar el rendimiento térmico de una ventana, puerta o fachada. Tecnoform hemos dado un paso hacia adelante y nos hemos incorporado al BIM, Building Information Modeling, la manera para desarrollar un proyecto desde su inicio, diseño, construcción y mantenimiento. BIM permite trabajar con modelos tridimensionales e incluir información para poder desarrollar un edificio más eficiente. Las propiedades de nuestra poliamida permiten hacer más eficientes térmicamente las ventanas de aluminio, conocer su resistencia a productos químicos y su compromiso medioambiental. Así se podrá diseñar una mejor envolvente térmica que dará un valor añadido al producto. Tecnoform colabora con los líderes de diseño y fabricación de cerramientos de aluminio para poder desarrollar ventanas, puertas o fachadas en BIM con la máxima calidad y garantía del mercado. Con BIM y Tecnoform, sus productos marcan la diferencia y sobresalen de la competencia. Tecnoform, The Shape of BIM. Conozcan más sobre BIM y nuestra biblioteca BIM en tecnoformbaltech.es